hola muy buenas gente os habla mi nanoni y bueno hoy os traigo otro tutorial más de minecraft en este lo que voy a mostrar es cómo hacer un muñeco de nieve con vida vale es muy simple sólo vamos a necesitar calabaza y un bloque de nieve uno y dos bloques de nieve y bueno vamos a ir a ello vamos a crearlo aquí mismo vale ponemos 1 2 y 3 y ahí lo tenéis vale parece un poquito demoníaco pero bueno bueno pues ha sido todo ahí abajo como estáis viendo también otros dos tutoriales que es cómo crear un golem de hierro y cómo crear una zeta gigante y bueno si queréis más vídeos tutoriales en plan curiosidades y tal pues nada deje de algún like o suscribanse un saludo y bueno hasta la próxima adiós 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 adiós